Con todos ustedes, Jorge Martínez en piano, Pablo Jaurena en bandoneón, Mauro Ciabatini, Saxo, Kena y Flauta, Trío, MJC, jóvenes talentosos, cordobeses, buenos músicos, y les gusta que los aplaudan, así que... ahí están. ¡Gracias! 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 Gracias, Cosquín. Hace seis años nacimos en el Pre-Cosquín 2006. Hace seis años que tenemos el orgullo inmenso de ser parte de esta programación, de este festival tan importante, de este Templo de la Música. Es impresionante lo que sentimos cada año que pisamos este escenario. Así que, bueno, con todo nuestro amor venimos a ofrecerle nuestra música, en este caso nuestro segundo disco, es un disco doble, un CD de folclore y otro de tango. Comenzamos con Dao el Tando, que es un carnavalito del pianista del Trigo, Jorgito Martínez. Continuamos con La Chacarera, La Olvidada, de los hermanos Día. Y ahora nos vamos a despedir con la parte de tango, vamos a hacer un clásico de la música argentina, Liber Tango de Astor Piazola. Muchísimas gracias, de corazón, hasta siempre, Trigo MJC. Jorge Martínez en piano, Pablito Jaurena en bandoneón, y quien les habla, Mauro Ciabatini en viento. Muchas gracias. Gracias. La Chacarera 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 ¡Gracias! ¡Gracias chicos, ese aplauso de la próspero Molina!